Harry Houdini era el mago más popular a principios del siglo XX, pero pocos saben que en realidad se llamaba Eric Weiss, y su nombre viene de la fusión entre Harry Keller, un mago famoso durante su infancia, y un tributo al ilusionista francés Jean-Huyen Robert Houdin. ¿Y qué lo hacía más famoso que los demás? Sus trucos no estaban limitados a las cuatro paredes de un escenario. Todo lo llevaba a la calle, a las puertas de los periódicos más importantes donde sus trucos tendrían mayor difusión. Además, contaba con un poder de convencimiento con la gente que nadie de sus compañeros tenía. Para el truco del bote de leche, le pidió a la audiencia que aguantara la respiración mientras él se sumergía. A los 30 segundos la gente ya no podía más. Tomó aire y él seguía ahí dentro, con candados en la salida, logrando un efecto de angustia y empatía real con su audiencia. Tomó este modelo y lo replicó en cada uno de sus trucos, estableciendo la base para los espectáculos modernos de magia.